Vamos a ver de qué se trata este proyecto que impulsan para intentar de alguna manera, Pablo, bajar los robos de bicicletas que cada vez se dan más y cada vez con consecuencias peores. Te escuchamos, adelante. Esa cita, no es por eso que estamos enfrente de la legislatura provincial, porque la Cámara de Senadores ya dio media sanción a este proyecto de ley que intenta justamente registrar las bicicletas, identificar las bicicletas que son robadas. Y más detalles nos va a dar el senador provincial con quien ya estamos, Ernesto Mancinelli. Bueno, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esto es así. ¿Se intenta identificar las bicicletas? Sí, efectivamente. Estamos trabajando junto al Ministerio de Seguridad en la creación de un registro voluntario de bicicletas, que es un instrumento que le va a permitir a los usuarios y usuarias de estos rodados, ya sea en su modo recreativo, en un modo como medio de transporte o deportivo, poder tener una trazabilidad de su bicicleta. ¿Qué implica esto? Primero, poder acreditar su titularidad, digamos, sea su pertenencia, digamos, sea la bicicleta. En segundo término, todas aquellas personas que quieran comprar una bicicleta usada, que es muy común por el precio de las bicicletas, o porque creció su hijo y necesita otra y la cambia, etcétera, etcétera, va a poder comprobar que a quien se la está comprando es el verdadero dueño o que no esté, digamos, informada como una bicicleta robada en el registro, digamos, ¿no? Esta bicicleta tendría un código. Sí, efectivamente, tendría un código. Estamos trabajando, nos hemos juntado con la gente del Polo TIC, digamos, para tratar, digamos, de que sea un código inviolable, ¿no? Y, bueno, la idea del registro es que sea fundamentalmente muy sencillo, como decía, que sea voluntario, que sea gratuito, que sea muy poco burocrático. Esto implica, seguramente, ir una sola vez a hacer el primer trámite y que se verifique que esa es la bicicleta que se está registrando y después todos los demás trámites, la idea es que se hagan de manera virtual y que la autogestione el usuario. Hay un dato que me dio importante fuera de cámara que intentan también quizás colocar registros en distintos puntos, en distintas ciclovías, para que de esta manera, si a uno le roban la bicicleta, se pueda ir viendo o haciendo un seguimiento de esa bicicleta. Sí, efectivamente, estamos trabajando a ver si se puede incorporar una tecnología muy sencilla que uno de los que estamos evaluando tiene que ver, por ejemplo, con el microchip, digamos, que se utiliza, por ejemplo, en la tarjeta SUBE, de ponérsela en la bicicleta en algún lugar oculto y que, a su vez, después la policía puede tener algunos portales en distintas ciclovías y que se detecte aquella bicicleta que ha sido declarada robada, digamos, ¿no? Después, otro de los puntos que me interesa recalcar, digamos, como beneficioso, digamos, de este registro voluntario, tiene que ver también con que las fuerzas de seguridad o la justicia, ¿no?, pueda devolver a sus legítimos dueños aquellas bicicletas que han sido secuestradas por las fuerzas de seguridad en operativo, en allanamiento. Tenemos una situación que por ahí la policía encuentra bicicletas de violencia o que está a la certeza que han sido robadas y es muy difícil conectarse, digamos, con los dueños porque en general o no se hace la denuncia o las denuncias, digamos, son bastante vagas en cuanto a la descripción, o sea, describen el color de la bicicleta, en el mejor de los casos la marca y no mucho más, digamos. Por lo tanto, cuando se recupera una bicicleta es muy difícil después poder identificar a su legítimo dueño y devolvérsela, digamos, ¿no? Este código que iría en la bicicleta, aún siendo limado, ¿se podría detallar, digo, se podría averiguar qué bicicleta es la robada? Bueno, es la idea, por ahí un poco se ha demorado un poco el proyecto porque estamos trabajando en cuál es el mejor instrumento, digamos, ¿no?, para generar este registro y que sea inviolable, digamos. Pero sí, una de las alternativas es que sea con una tinta ultravioleta que se pueda leer incluso, digamos, cuando se despegue o cuando se raspe, digamos, el cuadro de la bicicleta. Senador, ¿se ha incrementado el robo de bicicletas en este último tiempo? Bueno, se ha incrementado bastante proporcional al uso de la bicicleta, digamos, ¿no?, mundialmente y sobre todo en la pandemia, digamos, con la pandemia las fábricas de bicicletas entraron en crisis porque no podían satisfacer la demanda. Esto ocurrió en todo el mundo y la Argentina y Mendoza, digamos, no escapan a eso y como consecuencia de eso también se ha incrementado, digamos, el robo, digamos, ¿no? Y por otro lado, también desde hace un tiempo los gobiernos, en particular el gobierno de Mendoza y muchos de sus municipios, venimos trabajando fuertemente para que se incorpore la bicicleta como un medio de transporte, como un medio también recreativo, se vienen elaborando más ciclovías para darle más seguridad y por lo tanto, bueno, creemos que este es un instrumento, el registro voluntario de bicicleta, que va a ayudar de alguna manera a tratar de darle más seguridad a los ciclistas, ¿no? ¿Se trata de más robos en la vía pública o sustracciones en viviendas? Lo que hemos hablado con la gente del observatorio de seguridad, la mayoría de los robos se da en sustracción de viviendas, en el patio, bueno, se sacan, digamos, de la vivienda. Hay, por supuesto, algunos casos que tienen que ver con el robo o a mano armada o con el robo, digamos, a quien va andando en bicicleta, pero la gran mayoría tiene que ver con sustracciones en los hogares, ¿no? ¿Son más violentos estos robos en la calle o no? No, no tenemos por lo menos que haya un incremento en eso y algunos casos hemos tenido hace muy poquito, digamos, lamentablemente el caso, digamos, de Emiliano Fernández, digamos, que falleció, pero, digamos, no es un dato, digamos, que venga por lo menos de manera general, digamos, ¿no? Muchas gracias, senador. No, gracias a ustedes. Bueno, con ustedes en la palabra del senador Ernesto Mancinelli. Entonces intentan que la Cámara de Diputados, ahora teniendo ya la media sanción de Cámara de Senadores, apruebe este proyecto de ley para el registro de bicicletas. Bueno, está claro que quedan cosas por pulir y que todo lo que sea que sirva para evitar los robos, para dificultar esa tarea o para no comprar robado, bienvenido sea. El tema es que después no se traslada el costo a nosotros, ¿no? A los usuarios. Pablo, gracias. La vamos a seguir con este tema. Nos vamos al otro.